Hola a todos, bienvenidos a la sección Así Funciona, mi nombre es Axel Estebane y en el siguiente video podremos observar cómo funciona lo que es Autopilot de Cambium Networks. Ahora, ¿qué es Autopilot? Primero que nada Autopilot es una función de gestión de los puntos de acceso de manera local, es decir, que un punto de acceso puede convertirse en el controlador de varios puntos de acceso, claro, de Cambium Networks, hablando de la línea de CNPilot. Ahora, a continuación les muestro cómo es la estructura o cómo trabajan los equipos, básicamente nosotros tenemos nuestra red, nuestra salida de internet, nuestro router, nuestros switches y nuestros puntos de acceso. Aquí yo puedo tener un equipo ojotoson de la línea de Cambium Networks de la familia de CNPilot. Ahora, yo tengo un equipo que es el maestro y los demás se convierten en esclavos o en secundarios, primarios, secundarios, este por ejemplo podría ser el maestro, este el esclavo o este el primario y este el secundario, como le gusten llamar, es simplemente referencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ponemos un punto de acceso como master, podemos anclar los que van a estar como slave y gestionarlos desde este mismo. Es decir, que al momento de hacer una configuración, yo en este punto de acceso se le replica a ellos en automático. Esta función la traen todos y cada uno de los modelos de CNPilot. No es algo adicional o algo que tenga una licencia, algo así, es totalmente gratuito. Ya vienen los equipos, hay que actualizarlos a la versión más reciente y ya podemos aplicar esta configuración. En el maestro nosotros podemos tener hasta 32 equipos gestionados, entonces ahí es importante verificarlo el número de acorde a nuestra instalación. Entonces, a continuación les voy a mostrar cómo es la interfaz, así rápidamente, para que puedan verificar de qué estoy hablando. Bueno, aquí podemos observar que tenemos la interfaz, ahora sí que normal, cuando no está habilitado lo que es autopilot. Aquí podemos verlo, así se ve. Y ahorita que active lo que es autopilot podrán verificar la diferencia que hay entre estos equipos, ¿verdad? Aquí está de esta manera. Luego, ya al momento de que yo active lo que es autopilot, que por defecto vienen en default, lo ponemos en master y aplicamos cambios. Y ya al momento de yo reingresar al equipo, me va a cambiar la interfaz, así es como podemos verificar que los equipos están, está trabajando como autopilot o está como con autopilot desactivado. Aquí vemos que ya me cambió la interfaz, entonces así podemos verificar que un equipo tiene autopilot o no está habilitado como autopilot. Y bien, aquí ya tengo adoptado un access point, aquí me aparece el principal con una coronita indicando que es el maestro y aquí yo tengo otro esclavo. Ahora otro cliente, otro access point secundario que está anclado al primario. Entonces yo ya me voy al apartado de configuración y yo puedo crear una red wifi y se va a replicar en los dos. Aquí ya se creó una nueva red que se llama autopilot. Ahora vamos a verificar que realmente nos está apareciendo esa nueva red en nuestros dispositivos. Y bien, ahora yo estoy aquí en ambos equipos, estoy en el que está como maestro y está en el que está como secundario. Ahora vemos que en el secundario la interfaz me aparece como si estuvieras habilitado lo que es autopilot o más bien no está como maestro, está como default. Al momento que yo entro al equipo, es la primera vez que entro y me aparece aquí que yo ya tengo la red generada por autopilot. Es decir, que yo al momento de crearla aquí se le replicó al segundo equipo de manera automática y así podemos tener varios equipos para gestionarlos desde el punto de acceso. ¿Esto para qué? Para evitar estar entrando, por ejemplo, no sé, que tengamos 10 access points y necesitamos cambiar lo que es la red wifi. tengamos que entrar a la IP de cada uno de ellos y cambiarla de manera manual. Aquí ya con lo que es autopilot podemos ahora sí que adoptar o gestionar los demás puntos de acceso con el maestro y al momento de aplicar un cambio se genera o se aplica automáticamente en cada uno de los equipos. Y por último, si nosotros necesitamos hacer esta configuración, que realmente en el video es demostrativo, si nosotros necesitamos realizar la configuración y queremos ver paso a paso, podemos entrar a nuestra base de conocimientos en soporte.syscon.mx, en donde pueden encontrar tutoriales, manuales de cómo hacer configuraciones paso a paso. En este caso aquí viene la configuración de lo que es autopilot paso a paso y si somos un poco más visuales, también está lo que es nuestro canal de YouTube de Syscom, en donde nosotros podemos también encontrar mediante el buscador cierta información o de cierto equipo o de cierta familia que necesitamos hacer la configuración. En este caso aquí está también el video de cómo hacer la configuración de autopilot. Sin más, esto sería todo. Espero sea de su agrado y les haya servido. Hasta luego.